El oxígeno es parte de los procedimientos, de los tratamientos de estos días que son estos objetivos. ¿En lo personal cómo te fue? Bien, bien. Está bastante bien. Sí. ¿Tuvimos un cronómetro en estos días? ¿Tuvimos un cronómetro? No, pues todos, ¿no? Porque hicimos un trabajo para recuperar piernas, para soltar un poco, pero de hecho voy a ir pensando en lo que viene. ¿Ya te imaginas el mundial? ¿Este grupo tan significado que le ha tocado a Perú? O sea, bueno, aún no sale de la lista, falta para eso. Sí, ustedes se ríen, ¿no? Pero uno lo tiene que, o sea... ¿De tomar así? Claro, de pensar así, de tomar así, porque no sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? El fútbol puede pasar esto, cualquier cosa y obviamente, claro, todos tenemos la ilusión, pero al final el que existe es el profe. ¿En lo personal qué haces para mantener la calma y no desesperarte por saber la lista, no? Final. Estar tranquilo, entrenar bien, ¿no? O sea, lo que siempre hago, ¿no? O sea, creo que no tengo que hacer más, tengo que hacer esto lo mismo para poder estar ahí. Te cambio un poco la pregunta, Aldo. ¿Debe ser una convocatoria especial para ti? Porque es la última de cara a la Copa del Mundo. ¿No tomas así también? Sí, obvio, ¿no? Yo creo que esta para todos es una convocatoria linda, sabemos que es la que te puede llevar al sueño de cada uno, yo creo que es el sueño de mi vida, así que, bueno, ojalá que me toque. ¿Cómo está el interno del grupo? Bien, bien, está bastante bien, ¿no? El grupo siempre, siempre lindo, como te digo, siempre que vengo acá, estoy con ellos, estoy bastante divertido, las tapazo bien, porque es un grupo donde cada uno es como es y todos somos felices. ¿Qué tal? ¿Cómo está el interno de Zana con la víncula? Sí, no, como siempre, ¿no? O sea, obviamente, él estuviera jugando bien, yo por ahí también vengo haciendo bien las cosas y obviamente voy a tratar de estar en el puesto y él también, pero eso bueno, ¿no? Yo creo que mientras los estemos mejor le va a ser bien a la selección. Aldo, ¿están siguiendo el tema de Paolo Guerrero? Hoy, al parecer, podrían definir también sobre el caso. O sea, en verdad, lo sigamos por internet, ¿no? Por lo que ustedes dicen, ¿no? Pero no tenemos más detalles sobre el tema, en verdad, nosotros estamos tranquilos, esperando que el fallo, pero bueno, es una decisión que ya no depende de nosotros ni él, pero tenemos fe que va a estar. ¿De dónde estamos siguiendo los partidos que estás jugando ahora? Yo sí, yo sí, yo estoy atento, o sea, de hecho, es un compañero.